Me la voy a inventar, voy a poner que la solución es 2, voy a poner por ejemplo 3x menos 4 que es 2 es igual a x más 2x menos 2. ¿Cómo resuelvo esa ecuación? Transponiendo términos. Todo lo que tiene x se pasa al primer miembro. Entonces yo explico esto, habría que hacerlo sumando y restando. Aquí está el río del amor. Todo lo que tiene más es positivo y todo lo que tiene menos es negativo. Y lo que cambia de miembro, cambia de signo. Entonces aquí quedaría 3x, 2x cruza el río del amor y se convierte en menos 2x. Y menos 2. Esto cruza el río del amor y se convierte en más 4. 3x menos 2x es x y menos 2 más 4 es 2. Nivel 1. Nivel 2. ¿Cuál es el siguiente nivel? Paréntesis. Para hacer ecuaciones con paréntesis lo único es recordar que existe la propiedad distributiva. ¿Te acuerdas de esta propiedad o no? Hasta luego. Propiedad. Distributiva. Esto yo lo puedo hacer de dos maneras. Podría hacer por un lado, primero la resta, 2 por 4, 8. O también puedo aplicar la propiedad distributiva. Que sería 2 por 7 menos 2 por 3. 2 por 7, 14. Menos 6, 8. ¿Ves que da lo mismo? Pero cuando hay x no se puede aplicar. No se puede operar directamente y siempre hay que tirar por aquí. Aplicando la propiedad distributiva. ecuación simple. 3 por x menos 2. Menos 2 por x menos 1. Igual a... 4 por x más 1. ¿Vale? ¿Cómo hago esto? 3 por x, 3x. Menos 3 por 2, 6. Ahora, este menos, ¿qué hago con él? Ojo cuidado porque este menos afecta a todo lo que va a multiplicar. Aquí no es 2 por x y 2 por 1. Aquí es menos por más, menos. 2 por x, 2x. Y aquí menos por menos, más. Y 2 por 1, 2. Fallo común. Poner aquí menos. No. Y ahora, 4 por x, 4x. Más 4 por 1, 4. Traspongo. Aquí lo único que tengo que transponer es esto. 4x para acá. Y aquí tengo que transponer 4 menos 6. Pasa más 6. Y más 2, pasa menos 2. Y me queda 3x menos 2x. x menos 4x menos 3x. Igual a 4 más 6, 10. Menos 2, 8. Queda que x es 8 partido menos 3. El menos es más elegante ponerlo en medio o arriba. A mí me gusta ponerlo arriba. A mí me gusta ponerlo arriba. Y me gusta. ¡Gracias! Y me gusta ponerlo arriba. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!